Vamos a empezar sin proyector, si esto no se enciende, pero vamos si se enciende. Simplemente quería proyectar los textos que voy a citar para que los tengáis más cerca. Para los que no tengan la ponencia delante, escrita en parte del día, primero quiero dar las gracias por supuesto a Mariano y a Óscar, que son los que organizan todo esto. Que a mí siempre me incluyen en los agradecimientos, pero os juro que yo no hago casi nada, que lo hacen ellos y muy bien, yo apoyo, yo mismo, simplemente, y ahí estaré para lo que haga falta. Y por supuesto a Marco Antonio también, gracias por dejarse engañar para estas tareas. Me dais mucha pena porque tengo como 18 páginas, así que podéis postezaros sensiblemente si es necesario, espero no ser demasiado pesado. Yo últimamente intento no leer las ponencias en seminarios, pero como aquí estamos siendo muy organizados y lo pedimos un tiempo antes, ahora me daría cosa no leerla porque no iba a ser todo lo preciso que se es por escrito, así que me temo que más o menos voy a ir leyendo. El título es El velo, la apariencia y algo demasiado grande, y tiene cuatro partes, lo digo para que vayáis dosificando vuestra capacidad de aguante. La primera se llama El típico, tragedia, copiando a Nietzsche. Y todo el texto tiene una especie de exergo, tiene una especie de pequeña introducción que es un texto de Deleuze y Guattari, que es el libro que es La filosofía, que me gustaría poneros en la pantalla, pero a lo mejor algún día de estos se podrán. El texto de Deleuze y Guattari dice lo siguiente. Bien, los artistas son como los filósofos en este aspecto. Tienen a menudo una salud precaria y demasiado frágil, pero no por culpa de sus enfermedades ni de sus neurosis, sino porque han visto en la vida algo demasiado grande para cualquiera, demasiado grande para ellos, y que los ha marcado discretamente con el sello de la muerte. Pero este algo también es la fuente o el soplo que nos hace vivir a través de las enfermedades de la vida. Paréntesis, lo que Nietzsche llama la gran salud. Lo que Nietzsche llama la gran salud. Voy a estar hablando de este párrafo casi todo el rato, así que lo refrescaré. Hay algo demasiado grande, dice, que la filosofía no puede ni debe comprender, no puede ni debe comprender, ni explicarlo, ni analizarlo, ni incluirlo en su sistema. No debe explicarlo porque la explicación equivaldría, como suele, a una legitimación o a una justificación. Y ese algo es precisamente inexplicable, o lo inexplicable, algo radicalmente ilegítimo. Vamos a quedarnos de momento con ese adjetivo. Pero es lo que hay, así de coloquial y así de brusco. Y cualquier explicación de ese lo que hay resultaría obscena. Y sin embargo, y por lo mismo, ninguna filosofía puede ni debe tampoco ignorar. Lo que se llama tradición platórico cristiana en Nietzsche, si es que alguna vez ha existido como tal, consiste precisamente en el gesto de ignorar eso, que de momento vamos a llamar demasiado ar. Ese gesto de ignorarlo no consiste en una ignorancia sustantiva, en una posición concluyente, de que postule o constate una incertidumbre o alguna falta de saber, sino más bien una ignorancia performativa, podríamos decir, en acto, en ejercicio. Ignorarlo actuando de dos maneras. En unas ocasiones simplemente dándole la espalda y en otras haciendo lo que, como he dicho para comenzar, no se puede ni se debe hacer. Que es comprenderlo, integrarlo demasiado grande en el sistema o justificarlo. Prometo que diré que es eso demasiado grande. Pues bien, yo creo que no se capta el alcance de las apuestas de Nietzsche, artista y filósofo que baila, o quizá artista o filósofo que baila, sin el trasfondo dibujado en cada momento por el hecho de que ha visto algo demasiado grande y sin considerar que de algún modo quizá su filosofía se propone hacer a esto frente. No enfrentarse a ello, no plantarle cara, no se puede, sino simplemente negarse a desviar la vista. Negarse, obstinadamente, a desviar la vista con respecto a eso en ese momento. Desviar la vista sería lo que ha hecho la llamada tradición platónico-cristiana, y así es que nada. Nietzsche, digamos, que se deja rozar, tocar, golpear por eso. Hago un pequeño repaso de algunos comentaristas de Nietzsche para ver cómo lo han tratado. Los comentaristas ignoran a menudo ese trascondo de su filosofía, preocupados como están, como debe ser, por exponer sus ideas o sus teorías, pero en la mayor parte de las ocasiones lo rozan, lo muestran tangencialmente, y de eso me quiero ocupar. Y cuando lo rozan o lo muestran tangencialmente suelen aparecer dos figuras reiteradas, la música y el bar. Veremos por qué. Si vamos primero a la biografía de Nietzsche, escrita por Satransky, sus primeras palabras, las primeras palabras de esa biografía, dicen esto. El verdadero mundo es música. La música es lo monstruoso. Un poco más abajo, la filosofía entera de Nietzsche es el intento de mantenerse en la vida también cuando la música va a tener una. Hasta allá. Bueno, por brillante que resulte el juego de palabras, me temo que la música, eso monstruoso, de que habla la cita, no termina nunca, terminamos nosotros antes que la música, en todo caso. El traductor ha vertido como monstruoso el término alemán un viejo ya, y anota a pie de página que eso mismo podría traducirse también como algo inmenso, informe o estremece. Añadamos, joya, alude en alemán a lo que se repite de manera periódica, anualmente, generando una especie de previsibilidad confortable. Lo cumple joya, por tanto, es lo que se salta los tiempos y los tamaños, lo que escapa del ritmo apacible de los años y de los días, lo que interrumpe con su propio ritmo el ritmo confortable de las estaciones y los ides y donires cotidianos y proporcionados. Es decir, lo que joya sería una especie de interrupción de la cotidianidad, algo desproporcionado, y nos remitiría a otro adjetivo también muy frecuente en estética, que es lo unhaimo, lo que se suele traducir como lo siniestro. Pues bien, volviendo a la cita de Safransky, lo verdadero del mundo, es la música. La música es lo desproporcionado, desbordante, desquiciante, monstruoso. La referencia a la música de la cruel voluntad sobre en favoría a la esobia y también a la melodía infinita de Wagner, pero ¿de dónde se escucha esa música? ¿Cómo suena esa música? ¿Qué nos sugiere esa música? Pues quizá lo que nos sugieren es lo que escribe Safransky en unas pocas páginas más adelante. Cito una breve frase. El pensamiento lichéano de que el arte crece en un fondo oscuro de injusticia. El arte crece en un fondo oscuro de injusticia. Y es la segunda vez que nos encontramos ya con la injusticia. Siguiendo a Safransky, también cuando intenta describir la saudiduría bionisíaca, nos recuerda que incluso Kant alude poéticamente a lo absoluto en la realidad, lo absoluto nunca comprensible. Y la cita de Kant, exactamente, de la crítica de la razón pura, en la cual, según Safransky, se alude a eso absoluto no comprensible, es de un párrafo en el cual está hablando Kant del país del entendimiento puro, y dice Kant, pero este país es una isla, una isla rodeada por un amplio océano tormentoso. Otra vez, el mar, en forma de océano tormentoso. Es decir, el país del entendimiento puro es una isla rodeada por un amplio océano tormentoso. Esa misma imagen del mar, no deja de inundar, como sabéis, de sobra los textos de Nietzsche, por ejemplo, en la Galla Ciencia, dice aquello del mar, nuestro mar, está ahí de nuevo abierto, quizá nunca hubo un mar tan abierto, pero también aparece, dice Safransky, el guete, cuando dice un par de arte, un tejer campeón, un vivido. Por no recordar la frecuencia de esta metáfora cada vez que pretende abrirse a lo sublime en la tradición romana. Ese mar de música, o esa música del mar tormentoso y cruel, está, como decimos, en la melodía infinita de Wagner, pero esa crueldad de ese mar está también, quizá, en el teatro de Artaud, más adelante. Hay una frase de Artaud que dice no somos libres y el cielo puede caérsenos encima y el teatro está hecho para recordarnos esto ante todo. Ese es el teatro de la crueldad. Música y mar, por lo tanto, que nos sugieren al menos dos matices. Por un lado, un movimiento y una multiplicidad y deprimibles, y por otro, la continuidad de un vaivén que nos supera, es decir, el ritmo de un tiempo distinto del nuestro, superior al nuestro, en la medida en que es el tiempo de la naturaleza, de los astros, repetitivo, cíclico, eterno, y el nuestro no es así. Si vamos a otro comentarista, nos volveremos a topar con la injusticia de eso demasiado grande. Tomás Mann habla de sabiduría irónico-trágica, llama a la sabiduría trágica irónico-trágica. Y en ese mismo texto dedica varias páginas a lo que llama la enfermedad de Nietzsche, de los patos, y lo conecta con lo que denomina un pensamiento único y básico. Para describir ese pensamiento único y básico, cito, una gran variación de la frase de Hamlet que habla del dolor congénito de la decisión, el dolor congénito de la decisión, la cual es afectada por la validez del pensamiento. Está ahí. Subrayemos por el momento esa idea. Hay algo demasiado grande que torna dolorosa cada decisión y ese es el origen de la tragedia de Hamlet y con ese dolor paridece el pensamiento. Poco más adelante es cuando dice Thomas Mann la vida no necesita de la justicia, necesita de la injusticia. Es esencialmente nuestra. Es esencialmente nuestra. La enfermedad, decíamos, pues la enfermedad o más bien el pato de la existencia también sabéis que ocupa buen número de párrafos en Nietzsche y a sus comentaristas. Pazos es la pasión, Pazos es lo que nos pasa sin que lo hayamos decidido, sin que lo hayamos querido, elegido. Pazos es también lo que torna cualquier decisión inútil o lo que convierte cualquier análisis en parcial. Otro comentarista, el Pablo Wotling, explica que todo análisis racional se topa con un fondo no elucidable o de las imágenes. Y precisamente en un capítulo dedicado a la ética del pensamiento en Nietzsche escribe lo siguiente. Al ejercicio superficial pero confortable de la reflexión opone Nietzsche la voluntad de plantear preguntas dolorosas. Precisamente las que los filósofos no han planteado o no han tenido ganas de plantear. Quizá por temor de lo que iban a descubrir, por temor a dejarse despedazar por algún minotauro que asedia las cavernas de la conciencia. Hasta ahí. Y voy hacia el último comentarista. Si bien hasta aquí nos hemos fijado en los comentaristas más bien al azar, sí será bueno fijarse un poquito más despacio en la manera en que trata este aspecto Michelonfé, como sabéis un declarado y polémico Nietzscheano, precisamente en una monografía sobre Nietzsche que además se llama La sabiduría trágica. Por lo tanto podemos esperar que nos pongan en primer plano aquello que estamos buscando en qué consiste o de qué va eso demasiado grande y justo. Sin embargo, Onfé al principio se limita a subrayar por extenso dos lugares comunes que apuntan efectivamente hacia la cuestión de la fraticidad pero apenas rozan aquello que no puede decirse. Esos dos lugares comunes son por un lado la recuperación del carácter animal del ser humano algo muy frecuente de las explicaciones que damos los profesores sobre Nietzsche. Y, por otro lado, el segundo postulado también muy vanido es el postulado del sinsentido es decir, la negación de la trascendencia o de la direccionalidad de la vida. Pues bien, las dos cosas la reivindicación del instinto o la reivindicación del sinsentido a lo cual llama Onfé la verdad del ateísmo sin duda son importantes para una antropología filosófica y generan debates sobre la relación de este planteamiento con el psicoanálisis o con el tema del tiilismo pero desde mi punto de vista siguen sin tocar el secreto que andamos buscando. La consideración de la voluntad de poder como animalidad o como instinto muy frecuente o como voluntad de acrecentamiento de la vida en la línea heideggeriana o bien como reflejo de un mundo que consiste en perpetua lucha en esto existe mucho Onfé que siguen resultando en lugares demasiado limitados más afinados me parecen otros momentos en los cuales Onfé subraya como hacía la relación que establecía Mancom Handler en el párrafo anterior la cuestión de la insuficiencia del saber o la insuficiencia del conocimiento a la hora de tomar decisiones este aspecto es decir la inevitabilidad de la incertidumbre y no tanto la función asignada a instintos o a pasiones o a elementos animales me parece más relevante porque precisamente eso es lo que convierte al yo en ficción como dice Onfé el yo es una ficción y añade para argumentar esto una frase del periódulo de los ídolos según la cual el individuo es solamente un fragmento de fato un fragmento de los ídolos y de hecho cuando quiere caracterizar que es el superhombre Viva Mench Onfé subraya tres características específicas que son el olvido el instante y el amor a ingresar el amor al fallo con todo hay un aspecto que me resulta muy significativo como más adelante veremos del planteamiento que hace Onfé de esta sabiduría trágica y es que apenas introduce en su libro referencias al arte a la creatividad al hombre vichiano como creador y como artista ni siquiera cuando habla del superhombre subraya el carácter artista o bailante o bailador del superhombre y yo creo que algo de la sabiduría trágica se nos escapa si ignoramos estos aspectos solamente en un momento se acerca Onfé de pasada a este asunto y ni siquiera lo hace con sus palabras ni sus comentarios sino citando en esta ocasión más allá del bien y del mal tratando precisamente de la gran salud cita como Nietzsche describe al hombre que no solamente soporta todo lo que ha sido y todo lo que es el hombre que soporta todo lo que ha sido y todo lo que es sino que desea volver a encontrarse con ello eternamente y añade que ese hombre cita de Nietzsche necesita ese espectáculo y por ello le confiere necesidad en la última parte de esta ponencia hablaremos de ese espectáculo de la necesidad de ese espectáculo y es que aunque parecería que todos nos conducen tal y como lo estamos planteando a esta conclusión la sabiduría irónico-cráfica no es solamente o simplemente la sabiduría de Sileno que cita Nietzsche en los primeros parágrafos de Naciendo la tragedia el que nos dice que mejor sería no haber nacido no es simplemente eso yo quiero subrayar que no es simplemente eso a lo que estamos llegando como conclusión Nietzsche no es un pesimista no lo es ni siquiera en su primer gran libro porque allí ya va buscando alternativas el pensamiento superhaueriano y esta búsqueda precisamente le conduce a la reflexión sobre la tragedia como arte y ninguno de los comentaristas citados hasta ahora ni Wadling Satans ni Man o Enfé ninguno es dramatizar lo que expresa esa música monstruosa o enorme de la que hablábamos ese mar demasiado grande eso que no se puede decir tenemos hasta aquí pistas que nos hablan del dolor de cada decisión de preguntas que nadie se ha debido a plantear de algo enorme o monstruoso pero la única formulación concreta escueta y un poco más relevante hasta aquí ha sido la frase de Thomas Mann la vida es esencialmente injusta y también en ella se nos sigue escapando de que modo puede esta simple constatación que la vida es injusta aceptarse o incluso como pretenderá Nietzsche más adelante producir alegría o alcanzar algún tipo de relevancia estética como veremos ver aquí esa injusticia que la vida es esencialmente injusta esa injusticia no es evidentemente cosa de actos humanos y puede quizá entenderse más en los sentidos abiertos por la palabra adiquía que aparecen por ejemplo en la sentencia de Anaximandro la recordaréis exigiendo que la necesidad o el fatum restablezca en el equilibrio de acuerdo con el orden del tiempo de acuerdo con el orden del tiempo y si nos atreviésemos aquí a ir desplegando matices de esta injusticia y a pensar lo que no se puede ni se debe pensar como he dicho desde el principio entonces podríamos decirlo así eso demasiado grande es pero no se puede decir es porque el verbo sabemos los que seguimos a Nietzsche que no es nada adecuado el carácter trágico de la existencia sí la sabiduría trágica pero la palabra tragedia está llena de resonancias que resulta casi imposible deshacerse de lo que un uso siempre inexacto ha ido vertiendo sobre la palabra yo propongo que la tomemos como quizá conviene hacerlo con un filólogo con el filólogo Nietzsche con un filólogo especialista en pensamiento y literatura griegos con el sentido que la filología la teoría literaria propone para distinguir la tragedia del drama recordaréis que una obra de teatro trágica según la teoría literaria es aquella en la cual los personajes sean o no héroes quizá los héroes no son dueños de su destino esa es la ruta nadie más efectivamente y así somos todos héroes trágicos los héroes trágicos son sólo parcialmente libres no solamente es que estén habitados por la animalidad o los instintos como decíamos antes o que su vida no tenga sentido sino que juegan con ellos un destino que conduce sus vidas a través de acontecimientos sobre los cuales no tienen ningún control de acuerdo con el orden del tiempo como dice la gente acontecimientos gobernados por el orden del tiempo como el nacer o el morir para empezar y quizá por eso la sabiduría de Silena nos dice que sería mejor no ver lo trágico es por tanto cruel pero no solamente es cruel o no siempre es cruel trágico es a menudo el sufrimiento obviamente pero también son trágicas la alegría y la dicha en la medida en que se apodera del individuo y lo atraviesan mostrando su discontinuidad la falta de control sobre sí mismo precisamente eso que la tradición ha querido obviar o soslayar o sosjuzgar mediante una buena voluntad omnipotente pues el matiz clave no está en el dolor ni en el pesimismo que todavía en el nacimiento de la tragedia está presente y a Schopenhauer y que será sustituido más adelante por un optimismo sin argumentos en Nietzsche yo creo que el matiz clave está en la desposesión en el descontrol en la ausencia de la voluntad que racionalmente pueda explique decide o controle lo que le pasa y en la falta de un saber que auxilie a esa buena voluntad y todavía más en mostrar que esas faltas esas carencias de un saber o de una voluntad que controle no son de modo alguno algo negativo sino la expresión del saber más lúcido dice Nietzsche y por eso la voluntad de poder se convertirá en el Nietzsche más adulto en una propuesta central la voluntad de poder que sea un querer que efectivamente quiera que no llegue su propio querer y se empeñe de modo absurdamente optimista en poder y decidir allí donde sospecha que ni el poder ni la decisión están en sus manos y que en eso exactamente reside la felicidad de una vida atravesada y abierta desde la interés por la incertidumbre y por el tiempo todas estas palabras es cierto suenan demasiado grandilocuentes exageradas y sin embargo encierran a la vez como experiencia sublime que implica una especie de alegría en el infierno o satisfacción ante el abismo de eso nos habló Mariano en la ponencia anterior estas palabras aluden a algo muy simple muy simple casi obvio pero que a pesar de ser no hubiera sido negado con paladarismos tremendos durante siglos por muchas teorías es que el tal simple y obvio es que no somos completamente dueños de lo que nos pasa que nuestra vida es a la vez nuestra y no que se nos escurre como arena entre los dedos cuanto más cerramos el puño para tenerla apresada y controlada y que si no fuese así no sería vivo si no fuese así no sería vivo no lo sería desde luego el ejercicio a priori la conciencia autosuficiente que se basta a sí misma no lo sería un yo autónomo que se autodetermina autosuficientemente reduciendo de sí cada decisión sin discontinuidad Nietzsche el filósofo capaz de vivir en altas montañas el que ha venido anunciarnos la llegada de superhombre que no llega nunca pero bueno Nietzsche el filósofo del vitalismo para el cual no hay más que vida y de reafirmación de la vida nos propone un doble sí una doble afirmación con un recurvarse que lleva hasta el eterno reto primera afirmación sí esto es la vida así es esto es lo que hay en esto tan injustificable e ilegítimo consiste en esto tan injusto o desajustado en este desajuste consiste luego hablaremos de desajuste y segunda afirmación no sólo es así quiero que sea así así es injustificable ilegítima para quien hasta el eterno retorno del idéntico y la repetición de cada instante torciendo el orden del mundo quizá ante algo demasiado grande allí donde la comprensión nada consigue sólo que dan la afirmación o la negación la constatación el testimonio siempre ha sobrado y da reafirmación también la palabra destino suena excesiva parece repetida con Dios o alguna fuerza superior a sus dioses pero no lo olvidemos Dios ha muerto a muerte de Dios parece por tanto la renuncia a cualquier explicación o justificación del destino de la tragedia de la existencia y también de esa extraña manera de ser libre sin un Dios sustancial y sin certidumbres a la que estamos hablando la muerte de Dios corta el paso a la unidad el destino por tanto significa aquí simplemente el acontecer imprevisible lo que nos pasa sin querer de acuerdo con el orden del tiempo por otro nombre el debeño Nietzsche el que se empeña en amar la vida nos propone que queramos con todas nuestras fuerzas el debeño es decir aquello que se suspere a nuestro querer que queramos tan tiempo que se sustrae a nuestro querer según el orden del tiempo tres matices para acabar esta primera parte que os juro que es la más larga de las demás tres matices se implican en esto desproporcionado que late tras el planteamiento Nietzsche uno que lo que parece es verdad dos que hay menos dos tiempos y contradictorios y tres que no somos dueños de nuestra vida que la vida es vulnerabilidad en la introducción al al tocho de Nietzsche publicado por Gredos Germán Cano dice poder de ser afectado es la voluntad de poder vulnerabilidad poder de ser afectado es una voluntad repaso estos tres matices primero lo que parece es verdad es verdad que todo se disuelve que el devenir no perdona nada son verdad las apariencias negadas sistemáticamente por la filosofía pelatónico cristiana es verdad que yo mismo cada yo se resuelve en sus apariencias y ninguna permanencia sustancial queda tras él yo tampoco es verdad por tanto que nada se sostrae a lo rendimiento segundo matiz es verdad que hay al menos dos tiempos el tiempo cíclico de las estaciones que permite que todo vuelva se repita y se regenere y el tiempo discontinuo y frágil de nuestra vida de la vida de todo lo individual en el cual no se puede volver atrás no se pueden saltar momentos y no se puede tener un instante es decir que hay un tiempo según el cual todo vuelve pero nosotros todo se repite menos nosotros serán otros los que vuelvan en todo caso ese es el mismo tiempo circular el de la repetición de las estaciones el de la repetición de lo mismo el que exige la aniquilación de la línea del tiempo individual o bien el que exige la disolución del individuo al final de su línea de tiempo para que todo lo demás se repite apariencia y tiempo son los dos matices que hemos visto de momento atraviesan por tanto la vida y son las que con este gesto nos desposeen y hacen a mí un personaje de un teatro que no es mío abren mi voluntad más allá de sí misma haciéndome querer y sufrir al mismo tiempo cada uno de los instantes querer y sufrir al mismo tiempo y por lo mismo y a eso y una otra cosa apunta el destino la desposesión la vulnerabilidad querida y amada el pelo de incertidumbre que se abre y se cierra sobre cada decisión el querer la finitud como condición para el retorno de los mismos el destino no es solamente la necesidad de morir o que sea mejor no haber nacido como decía Sine sería demasiado sencillo y porque es el mismo destino recordemos la frase desde el principio que nos hace volviendo otra vez al párrafo de Bérez nos decía también ese párrafo que eso demasiado grande nos marca discretamente con el sello de la muerte es decir eso demasiado grande no es la muerte sería otra vez demasiado simple dejando así nos marca discretamente con el sello de la muerte y quizá dicha añadiría o con el sello de la vida que no es lo contrario ni la muerte ni la vida que no son contrarias sino lo que en ellas deja su sello el sello marca resta constata certifica es quizá el tiempo quien deja su marca en la vida y en la muerte constata que no puede no ser así certifica que no se puede volver atrás ni acabar de morir de una vez seguimos a canso ni no haber nacido como diría el tiempo el tiempo pone el sello el sello es tal vez el carácter trágico de la existencia hijo del carácter y solvente del tiempo vida y muerte por tanto llevan la marca del tiempo por el quedan selladas marcadas el tiempo pone en ellas lo que resta para siempre o no lo que quizá siempre queda y se sustrae a justificación o legitimación lo que deja cualquier explicación siempre incompleta o abierta y ese algo que resta dice Deleuze lo repito nos hace vivir hay una frase con la que acaba Derrida el libro pasiones que según mis amigos es el único que he leído de Derrida pero solo cito insistentemente y no les falta algo pero la última frase de ese libro es lo que resta la soledad absoluta de una pasión sin margen esto para la teoría que se ha hablado lo dejo ahí para que haga le de vueltas segunda parte de la parte vamos a avanzar el resto el tiempo y el resto lo que resta provoca nuestros deseos lo que resta provoca nuestros deseos lo que resta lo que queda por decir lo que permanece o no proyecta su sombra desde el lugar del secreto porque no solamente hay luces o bien se trata de una luz que deslumbra como el danxor nos clava cristales en los ojos y es cuando una locura hemos llamado a la sabiduría trágica precisamente sabiduría lúcida la que proyecta su luz en el nacimiento de la tragedia casi al final del libro hablando de la imagen apolínea desde lo que nos está ocupando aquí aunque parezca mentira hablando de la imagen apolínea del mito trágico Nietzsche describe un juego de luces y de sombras y de espejos de velos y de revelaciones en un parazo bellísimo y curioso que a mí me gustaría poneros aquí si queréis intento ponerlo haciendo un breve paréntesis y a ver esto vaya aquí es un poco de ahí y se sabe los los gestos que se sabe Este es el párrafo del final del nacimiento de la Virgen. Dice Nietzsche, pese a asistir al espectáculo del drama y penetrar con la cerrada mirada al agitado mundo interior de sus motivaciones, solo nos pareció presenciar el desfile de una imagen simbólica cuyo sentido más profundo casi alcanzábamos a adivinar y que deseábamos retirar como si fuera una cortina en aras de percibir la imagen originaria escondida detrás de ella. Ni siquiera la claridad absoluta de la imagen nos bastaba ya que esta situación parecía lo mismo revelar algo que enmascarar. Mientras su revelación simbólica parecía invitarnos a desgarrar el vento, a descubrir sus secretos escondidos en el trasfondo, su intensa luminosidad y envolvente visibilidad atraían nuestra mirada y le impedían penetrar más afuera. Quien no se ha percatado de este fenómeno de estar congelido a mirar y estar al mismo tiempo poseído por el deseo de penetrar con la mirada más lejos, tendrá serias dificultades para imaginar con qué claridad y precisión coexisten y se perciben estos dos procesos cuando se procede a contemplar el ritonario. Cuando uno lee estos párrafos tiene tentaciones de callarse ya y dejar la palabra donde está, pero bueno, ya que estamos de estrozanse de párrafos seguimos a hacer nada. Subrayo algunas ideas de este párrafo, lo que está en cursiva y en negrita lo he puesto yo, obviamente, no es de Michelin cursivo. Os subrayo algunas gracias. Adivinar, retirar una cortina, desgarrar el dedo y descubrir el secreto escondido, penetrar, claridad, precisión, luminosidad intensa, envolvente visibilidad, pero deseo de penetrar con las miradas más lejos. No solo tener el deseo, estar poseído por el deseo de penetrar con la mirada más lejos, al mismo tiempo que la claridad. Por tanto, trasfondo, fondo, secreto, algo enmascarado y al mismo tiempo, convenido a mirar y poseído por el deseo de penetrar con la mirada más lejos. El arte trágico, es decir, el arte de secas, para Nietzsche, nos empuja a mirar más allá de la claridad. Más allá de la claridad. Allí donde algo demasiado grande ocupa lo oscuro y lo que descubrimos, al mirar más allá de la claridad, es esto. También frase del nacimiento de la tragedia. Ciertamente, no la realidad de este mundo, no es eso lo que debemos admirar más allá. Porque no nos dice sino esto. Mirad, mirad bien, he aquí lo que es vuestra vida. Esa es la aguja del reloj que marca la hora de vuestra existencia. Es decir, que más lejos, lo que vemos, una vez más, tiene algo que ver con el tiempo. Es una aguja del reloj que marca nuestros tiempos, algo demasiado grande que está dentro, en el fondo, en el trasfondo, secreto a voces de mis transfiguraciones. Un resto que resta siempre, que deja su huella en cada instante, tornándolo espeso e incompleto. Lábil, resbaladizo, inapropiable, y discontinuo. Cada instante, pleno y resbaladizo, a la vez y por lo mismo. Pues bien, ese tiempo incompleto, ese desquiciamiento del tiempo o quiebre interna de cada instante, teje un velo que al mismo tiempo, dice el texto, nos permite ver y no ver. Nos deja mirar, ver el velo, encontrar la cortina, nos empuja a mirar más allá de la cortina sin acabar de hacerlo nunca, mirar el más allá, pelado, sin descifrar nunca el secreto a voces, pero obligándonos a estar en el secreto, con respecto al secreto, junto a él, tocados por él. Asomándonos, por tanto, en el alfeiza de una ventana, en un sitio, en un límite, en un límite, sublime, tocando el límite, asomándonos al trasfondo. Y ese trasfondo es un yo incomprensible que no se posee a sí mismo y que está hecho de instantes y a cada instante atravesado por el tiempo. Es decir, justo eso que no se puede ver o no se puede ver sin verlo. velado, por tanto, un velo que es una apariencia que proclama que solamente hay apariencias, que a lo mejor solamente hay un velo. Veras imágenes o simples instantes detrás de los cuales quizá no hay nada, dentro de los cuales solamente resta el fondo de su inconsistencia o de su continuidad. Al mismo tiempo, con tanto, Apolo y Dionisos. Apolo, la imagen onírica, ilusionada, y Dionisos la sospecha de que no hay otra consistencia que la tan resbaladiza de las imágenes. Al mismo tiempo, el placer de las imágenes y el dolor de su simulacro. Al mismo tiempo, la completa singularidad de cada instante y su desliciamiento, su abertura profunda. Al mismo tiempo, el velo y la sospecha de que no hay nada velado o no al menos algo sólido, desde luego ninguna tierra prometida, sino el puro tiempo desquiciante que provocan nuestros desvelos. Tercera parte, el velo de Isis y el velo de María. Y ya vamos tendrándolos un poco más, aunque nunca lo hago del todo, en los parágrafos que me correspondía comentar sobre el otro seminario. El libro El nacimiento de la tragedia apareció originalmente con un grabado en la cubierta, elegido por Nietzsche, que es el que tenéis en la pantalla, que representaba a Prometeo encadenado con el buitre que le devoraba las entrañas. Pero, la diferencia con el mito es que el buitre estaba muerto, como podéis ver. Y sin embargo, Prometeo sería encadenado. Hay un relato de Kafka que mis alumnos conocen bien, muy breve, en el que se cuenta con un narrador en primera persona que hay un buitre que me comía los pies, dice el protagonista narrador. El protagonista pide ayuda, alguien se ofrece a buscar un fusil para matar al buitre y de hecho el que va a ayudar dice, nada más fácil que librarse del buitre. Pero mientras el ayudante se va a buscar el fusil el buitre que ha oído toda la conversación coge impulso para clavar su pico en la boca del protagonista y lo hace. Y el protagonista muere pero, mientras se está muriendo se alegra porque el buitre se muere también ahogado en la sangre del protagonista que ha provocado. Es decir, que se hace justicia a esa injusticia. El buitre muere con la propia sangre que ha provocado. Sobre Prometeo Nietzsche habla también en el nacimiento de la tragedia refiriéndose más bien al Prometeo de Esquilo con este parrafito que supuso en la pantalla. El Prometeo de Esquilo es una máscara diolisíaca por mucho que la ya mencionada tendencia hacia la justicia en Esquilo dedata a toda persona atenta a su ascendencia paterna de Apolo el dios de la individuación y de los justos límites. Dicho esto, tal vez podamos expresar esta duplicidad constitutiva del Prometeo Esquilo su naturaleza polínea la parte dionisíaca en una forma conceptual como esta. Todo lo que existe es justo e injusto a la vez y en ambos casos igualmente justificado. Otra vez a vueltas con ambos puntos. Otra historia. Maya en la mitología hindú simboliza el sueño que hay que hacer. Como sabéis Obenhauer en el mundo como voluntad y representación cuenta que los sentidos y los conceptos que creamos tejen un pelo de Maya que nos hace tomar la ilusión por realidad ocultándonos una voluntad pública. En este primer Nietzsche del nacimiento de la tragedia la representación de la teje Apolo y la voluntad en marcha actúa mientras baila Dionisius. La ilusión y el sueño apolíneos brotan de la capacidad inventora imaginativa del ser humano que pone formas allí donde no las hay y que aplica el principio de individuación gracias a sus formas ilusionales. En la niebla en el libro de Unamuno Niebla el personaje Augusto Pérez se piensa individual todo el mundo recuerda estas escenas y por tanto subsistente en la niebla es apolo de esa niebla que le permite a Augusto Pérez considerarse individuo subsistente y real. Hay un poema de Lucho Hierro que también mis alumnos sufren anédulo en el poema se llama se me fueron haciendo las palabras difíciles y allí habla de una fina niebla vaga que difuminaba los límites entre las palabras y las cosas una fina niebla que permitía confiar en las cosas y dice José Hierro permitir decir cielo azul tarde triste expresiones con confianza y con tranquilidad solo en la niebla hay individuos solo en la niebla las expresiones son tranquiles en la luz porque en el punto primero del nacimiento de la tragedia Nietzsche trata de la gozosa necesidad de la experiencia onírica encarnada en Apolo el dios profético del que grille de la luz y explica que podría expandicarse Apolo lo que en el fina sobre el hombre cautivo del vero de Mayer tal y como en la convicción sobre el hombre tranquilo y confiado en una frágil embarcación gracias al principio de individuación en medio de un mundo de tormentos esa frase desde el de la febrera dicho otro Apolo es la expresión más sublime y el adjetivo lo pone Nietzsche de la inquebrantable confianza en ese principio de individuación y en el principio de razón y se libra así de un horror monstruoso y eso es lo que dice en el primer párrafo de la fin de la febrera horror monstruoso es la traducción que hace Germán Cáñez en este volumen en el final traduce con un espanto Sánchez Pascual traduce enorme espanto y podéis adivinarlo el texto original alemán dice un gehoy leithaus es decir otra vez lo un gehoya del cabello sobre la barra sobre lo un gehoya tiende a por eso Dionisos enviagado viola tres garras severo con cito otra vez delicioso embelesamiento es decir el conocimiento es una fina vaga niebla que permite la tranquilidad de confiar en las cosas en medio de un punto de tormentos le permite a Augusto Pérez creerse individuo como en la novela o en la anibola como en el arte el conocimiento como el arte sueña vela permanece en vela pero el conocimiento además cree se cree la representación olvida que el teatro es teatro mientras que en el arte la ficción se da como ficción y el pedo no se dice Dionisos o quiástico intenta desgarrar el velo mediante excitaciones que desvanecen el elemento subjetivo cito hasta rayar en un absoluto olvido de sí mismo y cito otra vez como si el velo de maña hubiera sido desgarrado y sus girones revoloteasen de un lado a otro así escribe Nietzsche en el nacimiento de la tarde como si el velo de maña hubiera sido desgarrado y sus girones revoloteasen de un lado a otro en alemán ese como si obviamente es el conocido alzob por otros lugares y sabemos por otros lugares que el alzob es precisamente el juego del arte por tanto es como si el arte desgarrase el velo no lo desgarra solo lo desgarra como si porque el arte dice que la ficción es ficción pero solo lo desgarra como si cuando Kant este como si nos lleva a Kant inevitablemente cuando Kant quiere poner un ejemplo de lo que está analizando como experiencia sublime recurre a una nota a pie de página que no es bueno que los ejemplos de las diosas se vuelen en el corpus del sistema sobre todo el kantiano y escribe Kant en esa nota a pie de página esto quizás no se haya dicho nada más sublime o no se haya expresado un pensamiento con mayor sublimidad que en aquella inscripción del templo de Isis la madre naturaleza yo soy todo lo que es lo que fue y lo que será y mi velo no lo ha alzado todavía ningún mortal esto es de la crítica del juicio obviamente ha dado una estatua de algún vínculo secreto por tanto relaciona la mortalidad con la imposibilidad de correr el velo mi velo no lo ha desgarrado no lo ha alzado todavía ningún y algo vincula el velo con todo lo que es lo que fue y lo que será es decir con la totalidad del tiempo recordemos la experiencia de los sublime en Kant es la experiencia imposible de presentar la totalidad presentar todo el tiempo o presentar todo al tiempo si la experiencia es imposible si no se puede decir ni ver ni presentar el todo o el tiempo solo presentaremos el velo quizá en tiempo helado o que vela o imposible desvelar imposible desvelar o bien como en la cita mortal en su desveno el desgarramiento quizá no es completo nunca para un mortal el desvelamiento no es completo para un mortal sino solamente al otro y no cabe decidir si funciona ese desvelamiento igual que el fármaco platónico de Lilian como veneno o como homenio porque fijamos lo que dice en otra cita de nacimiento de la tragedia Nietzsche en el párrafo de Nechandr del mismo modo que los medicamentos guardan el recuerdo de los venenos mortales solo la milagrosa mezcla y unidad afectiva de los alucinados milisiacos guarda el recuerdo de ese bebé prebajo ese fenómeno en el que el sufrimiento suscita placer y el júbilo daña en el pecho sonidos torturados parecería que esta imagen del fármaco del fenómeno remedio es casual sin embargo cinco veces recurre Nietzsche en el nacimiento de la tragedia a esta imagen del fármaco en la penúltima de ellas dice que ese fármaco puede curar o se ofrece para curar esa herida eterna que es la existencia digo literal por tanto no la cura es la existencia eterna desgarramiento veneno despierto del dulce sueño de la razón y de la individuación hace de la apariencia apariencia pero desgarramiento remedio invita al juego con la apariencia a bailar a reír con la música saltando como lo deseas como mortales a la vez y por lo mismo y por ello no queda nunca del todo levantar el velo por mucho que el hombre teórico sueñe con un tema veíais otra vez el velo en milse y además aludiendo directamente a la misma diosa a la que aludía Kant que es a Isis leo cada vez que se desvega la verdad la mirada embelesada del artista siempre queda como el suscenso sobre lo oculto que a un pese al desvelamiento sigue velado mientras que el hombre teórico disfruta y se sacia con la misión del velo arrancado no conociendo placer más grande que acometer por sus propias fuerzas el proceso de un desvelamiento cada vez más afortunado y de no habría ciencia si ella solo tuviera que verselas nada más que con esa única diosa desnuda con esa única diosa desnuda es decir pese al desvelamiento sigue velado la diosa nunca está desnuda o nunca la vemos desnuda o quizá ni siquiera hay diosa Germán Cano en su nota de traductor en este volumen señala que Nietzsche debe de referirse a Isis dice él frecuentemente utilizada por Nietzsche en su comparación entre la mujer y la verdad para hacerse cargo de este desvelamiento que no desvela hay que dejarse llevar por un arte que también de modo paradójico encuentra alegría en la destrucción por eso dice Nietzsche no puede comprenderse en absoluto el fenómeno tráfico si se parte de la noción de arte que se suele escribir es la única categoría de la apariencia y de la belleza solo partiendo del espíritu y de la música cabe comprender que de la destrucción del individuo pueda surgir la alegría eso es lo que logra el arte es curioso que también en una larga nota a pie de página es curioso que tenga que ser en una nota a pie de página donde mencionan estas cosas estos autores Walter Benjamin se atreve a definir la pieza cosa que no hace ningún otro plan es un texto sobre Baudelaire y la nota dice lo bello en su relación con la naturaleza puede determinarse como aquello que sigue siendo en esencia igual a sí bajo su veramiento una cita de Hoffman Hoffman y un poco más abajo en esa misma nota habla del aspecto hermético del arte y lo explica así el aquí donde lo inaccesible se convierte en acontecimiento el arte es un aquí una presentación singular imposible en la cual acontece lo inaccesible es decir volviendo a lo que decíamos de Kant lo que no se puede presentar bien recapitulemos un poco justicia e injusticia a la vez buitre que mata y se ahoga en la sangre desgarramiento en la alegría desvelamiento que no anuca el desfero el fármaco que cura y no evita la muerte es comprensible que para hablar de lo que no se puede hablar tengamos que admitir oxímoros paradójas eso demasiado grande no se deja pues aprender no se deja simplificar y aparece también en el texto de nacimiento de la tragedia bajo la figura que como era de esperar es el destino esa monstruosa que sí efectivamente la hermana es que juega desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza esa despiadada moira entronizada sobre todos los conocimientos ese buitre buitre del gran amigo de los hombres prometeo esa pavorosa suerte del sabio Editha esa valdición de la estilpe de los ápidas que insta a Orestes a asesinar a su madre en una palabra toda esa filosofía del dios de los bosques silenio junto con sus modelos míticos a causa de la cual fenecieron los delancólicos y cristos sí todo esto fue superado continuamente o cuando menos velado o sustraído a la mirada por los viejos mediante ese artístico mundo intermedio de los homenados pues de que otra manera hubiera podido soportar la existencia de ese pueblo de tan extrema sensibilidad es decir la moira el destino el buitre la monstruosa desconfianza dice este texto el velo tendido por el mundo artístico en el que la bondad herénica se colocó delante del espejo transfigurador vamos a fijarnos en tres de las expresiones de este fragmento destino espejo transfigurador y soportar la existencia primero el destino el destino aparece en numerosos lugares en el que la tragedia pero voy a fijarme en uno del parágrafo 7 en el cual cita a Hantel dice en este sentido el hombre el homicidio el homicidio muestra cierto parangón con la cintura de Alejandro ambos han lanzado una mirada verdadera al ser de las cosas ambos han conocido y aquí el subrayado se dice de Nietzsche y a ambos les asquea actuar pues su acción en absoluto puede modificar esta esencia imputable de las cosas sienten pues como algo egisorio o ignominioso que se les exija de nuevo arreglar un mundo sacado de quince el conocimiento mata la capacidad de actuar la acción requiere sumergirse en el velo de la ilusión esta es la enseñanza de sangre la acción requiere sumergirse en el velo de la ilusión esta es la enseñanza hace falta un velo pues para actuar hace falta creerse que actuamos nosotros que la acción es nuestra que la vida es nuestra y no del devenir o del desigual hay ciertamente una falacia en la propuesta de una voluntad libre autónoma autosuficiente responsable pero eso no nos exime del tensar de la verdad la mirada verdadera del conocimiento eglesiaco nos desvela diciéndonos que nuestra vida no es nuestra y que nunca quedará todo equilibrado justo en su vida Nietzsche ha citado en este párrafo indirectamente a Shakespeare al escribir la frase un mundo sacado de Kiefer y del Diausdenkumenkist dice el texto original pero la cita exacta no es esa la cita exacta que es la misma que desencadena en realidad el libro Espectos de Marx no dice mundo sino tiempo Shakespeare escribe el tiempo que está sacado de Kiefer de Time is ahora en tiempo es el tiempo el que es Kiefer y está es Kiefer fuera de sus bondes el tiempo es el que torna nuestra vida radical y impropia impropia o desgarra desde dentro de sí introduciendo en mí lo otro lo inapropiable lo felizmente no primero el destino segundo el espejo transfigurador una nota impagable de Germán Cano colocada bajo la expresión espejo guionisíaco del mundo nos recuerda que en la tradición órfica el espejo era el símbolo de Dionisus y que según Giorgio Colli Dionisus al mirarse en el espejo veía su propia imagen pero transfigurado en una multiplicidad y una pensión y si esto es así el espejo deja ver una vez más o ver enseña pero transfigurado desvela a través de un cristal y lo visto resulta ser lo mismo una vez más pero reafirmado en su multiplicidad en su dueldad que eso es bien y la tercera expresión que voy a fijarme es soportar la existencia Nietzsche titubea en los verbos esto es un tema interesante para investigar a lo largo de la hora de Nietzsche este titubea en los verbos en esta expresión en el párrafo citado dice todo esto fue superado continuamente o cuanto menos velado por su traigo y unas líneas más tarde dice soportar la existencia pero superar no es lo mismo que velar velar no es sustraer y superar desde luego no es soportar después de la secuencia de verbos después de esta secuencia de verbos hay otro más que nos complica más las cosas añade justificar con la famosa frase solo como fenómeno estético pueden justificarse pecantamente la existencia y el mundo preguntémonos para acabar con el cuarto apartado de esta ponencia tiene el carácter trágico de la existencia que ser soportado justificado velado o superado hay un párrafo de la calla ciencia o de la ciencia jovial que dice esto ya no creemos que la verdad siga siendo verdad cuando se le descorren los velos hemos vivido suficiente como para creer en esto hoy consideramos como un asunto de eficiencia el no querer verlo todo desnudo no querer estar presente en todas partes no querer entenderlo ni saberlo todo no queremos ver todo desnudo no podemos pero tampoco queremos ver desnuda la diosa quizá o si no hay diosa no creemos que haya verdad más allá de los velos no podemos ni queremos saberlo todo porque sería usted años después como sabéis en 1836 cuando Nietzsche escribe su ensayo de la autocrítica para otra edición de Naciendo la tragedia se llama a sí mismo pesimista e idólatra del arte han pasado 14 años y en el punto 5 de ese ensayo recupera la idea de la justificación estética de la existencia para matizar evidentemente la palabra justificación suena demasiado soquenjau y en ese ensayo toma entonces la idea del arte como actividad genuinamente de la física del hombre y dedica una larga explicación a defender que la justificación estética debe tenderse contra la justificación moral de la existencia que propone cristiano es decir que la existencia se cree a sí misma y en ello está su valor y no en fundamento justificador externo bien pero entonces ¿cuál es el papel que desempeña el arte la ilusión el espejo el velo las imágenes de Apolo productor de nuevas apariencias y ensoñaciones? pues habíamos sospechado en las páginas anteriores hace un rato diríamos incluso habíamos criticado a un fe que no se despliega suficientemente la sabiduría trágica sin tomar en cuenta la cuestión estética vamos a verlo para acabar Augusto Pérez solamente es Augusto Pérez en la niebla el buitre solamente se ahoga en nuestra propia sangre es decir no es posible mirar a la diosa desnuda quien quiere mirar de frente a todo lo que ha sido es y será Pérez ningún mortal ha levantado su dedo no es posible mirar a la melusa no es posible que Orceo vuelva a mirar a Euridice sabemos que en la mitología griega la mirada transmitía siempre el matiz del cumplimiento del destino Edipo se saca los ojos cuando ve su destino Narciso se convierte en flor cuando se ve a sí mismo Euridice vuelve a Gades por la mirada amante de Orceo es decir hace falta un velo una ilusión que extienda un velo de belleza sobre lo de Salma Grande lo demasiado no es asumible sin embriaguez o figura o velo o espejo o no velo hace falta arte es decir un fármaco sincero que no cura nada para atender una distancia estética desde la cual contemplar el cuadro y decir lo que dice Zaratuska era esto la vida bien otra una distancia estética para acercarse y separarse velar y desvelar dormir y quedarse despierto mover la luz para moverse entre las hojas producidas por un sol cuya visión directa nos cegaría un sol que nos clava cristales en los ojos como el protagonista de la locura de la luz de Blanchot fijaros lo que se parecen los que hayáis leído el texto de Blanchot su contenido a este otro párrafo del mismo modo que cuando tras un denodado esfuerzo de mirar el sol de cara nos apartamos cegados y tenemos manchas de colores oscuros que actúan en valga la imagen a modo de fármacos para nuestros ojos cabe decir invirtiendo la analogía que esas imágenes luminosas del héroe es el joquio en una palabra la cualidad apolínea de la máscara son las creaciones necesarias de una mirada que penetra en la dimensión más íntima y terrible de la naturaleza marcha resplandecientes por retomar el síbil cuya función nosotra que curar la vida herida por su contacto con una con su matriz subraya la expresión creaciones necesarias para curar la vida herida fármacos sinceros que no cura porque en vez de engañar o disimular juega con el engaño y el velo juega y humilde el arte juega con el destino transformándolo en intención se demora en el engaño saliendo o en la representación saliendo la representación sospechando y gritando que no hay nada más que apariencia y escenas el arte cumple la misma función que el coro del teatro ático diseminando la música y las actividades trágicas como sonido de un mar tormentoso alrededor de un escenario a la vez que marca la separación la distancia que vincula entre el espectador y su destino pone distancia como el espejo de los guionisos en el arte nos vemos simplemente a nosotros mismos otra vez transfigurados en multiplicidad y disueltos un tiempo alegremente descargados pero con distancia escenificados relatados novelados o representados y esta distancia es la que permite a la vez mirar de esos rayos la verdad cruel y a la vez fierta alegría en buen número de ocasiones se ha decidido el arte como la presentación de lo infinito otro oxígeno no se puede presentar representar con formas colores palabras o límites aquello que careza de límites lo infinito o el tiempo o la totalidad o el absoluto son impresionantes esquician y o quedan siempre fuera de tipo auto-conción el arte se sabe imposible el artista sabe que su creación es tan voluntaria como involuntaria se sabe tan libre como sometido al lienzo y subjugado por la acción de la misma imposibilidad de su marido la ficción que se sabe ficción no pretende haber desgarrado pelo alguno no se siente con derecho a ella no se hace nada si la sabiduría trágica nos pretendiese decir solamente que la vida es inútil o que somos animales o que nos mueran los instintos no haría falta ningún vero y no sería necesaria ninguna presentación imposible Apolo aparece en el nacimiento de la tragedia con la misma función que más adelante la presencia de Nietzsche desempeña la caracterización del ser humano como artista y creador el mundo como representación de la filosofía esopenhaueriana va cediendo su lugar a partir de ese libro a la vida considerada como obra de arte el punto de vista estético en ambos casos pone distancia sinceridad respeto la existencia la existencia justificada estéticamente es la vida respetada y querida en su desfondamiento tiene el valor de una obra de arte como el ser humano tiene el valor del artista la distancia estética da un paso atrás especifica relata y no exige que nadie se crea el relato disimula sin feo hace audible y vivible la música un ser humano artista que no es dueño de sí mismo atravesado por el tiempo sabe que su obra de arte es suya y no lo es en su sensibilidad en su vulnerabilidad está la dignidad del ser humano al menos dos consecuencias quedarían por desarrollar pero no lo voy a hacer con filhos por un lado un modo de robo de plantear la intersubjetividad una inserción del otro y del otro dentro del sujeto y por otro una concepción distinta de la política basada en la impropiedad del sujeto y la imposibilidad de la representación la distancia estética en fin transforma la falta en afirmación convierte la carencia de suelo de visibilidad de libertad abstracta de coherencia de seguridad en la decisión la falta pura y simple de tiempo en afirmaciones a partir de las cuales va a llegar sin dar la espalda a la otra hace sensible que la vida es injusticia por la vida no sabemos por qué ni tenemos por qué saberlo pero nos permite recrearnos en ella y en su presentación sensible y posible no dice lo que no se debe decir ni explica lo que no debe explicarse pero no se hace vivir a través de las enfermedades de la mixta ahí se ha aguantado muchas gracias muchas gracias aplausos